La Universidad del Paraíso nos formó con un marcado rol público. Siento admiración por todos los profesionales por la labor que hacen de divulgación en la comunidad. La Universidad al final del día es una plataforma que te brinda oportunidades, esa posibilidad de vincularte con personas. Tengo muy buenos recuerdos, tengo mucho cariño por mi escuela. Mis mejores amigos de la vida los encontré en la Universidad. La función del CRM de Transporte y Telecomunicaciones en la región de O'Higgins tiene un rol realmente social porque tiene una vinculación directa con los gremios, no siempre un trabajo directo con los gremios de transporte, con las compañías de telecomunicaciones, con la comunidad. Siento que la Universidad fue más que una casa de estudios, sino que fue un hogar. Yo compartí con muchos compañeros míos hoy día grandes amigos. A mí me toca mucho vincularme con las juntas de vecinos, por ejemplo, con los pobladores, directamente con los usuarios. Y ese rol social lo pude desarrollar a cabalidad a través de la universidad, porque nosotros ya en ese entonces participábamos en proyectos de responsabilidad social y de vinculación con los medios.